El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, del Padre Luis Gutiérrez Puyo. Queridos hermanos, bienvenidos a su cápsula, hoy celebramos a este santo. El día de hoy, 4 de marzo, la iglesia nos invita a recordar a San Casimiro. San Casimiro, hijo del rey de Polonia, nace en el año 1458. Cuando creció, fue un hombre que se esforzó en vivir las virtudes del cristianismo. Practicó una caridad increíble, con los enfermos, con los huérfanos, las viudas, los encarcelados. De hecho, el pueblo lo conocía y lo nombraba el defensor de los pobres. Y siguiendo la enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 3, San Casimiro prefirió ser contado entre los hombres mansos y humildes, y no entre los hombres poderosos del mundo. Nunca ambicionó el poder y la riqueza. De hecho, cuando su padre le propone que él tomara el cargo, renuncia con un no rotundo, ya que tenía miedo que su alma fuera a ser lastimada por el aguijón de la riqueza, de la soberbia o de los placeres del mundo. Durante su vida, San Casimiro también mostró una gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Finalmente, muere siendo víctima de la tuberculosis en el año 1484. Algunos de sus camareros y de sus secretarios aseguran y atestiguan que San Casimiro se conservó virgen hasta la muerte. Si bien, de una manera muy resumida, esta es la vida de San Casimiro, quien nos da ejemplo de caridad y de castidad. Vivamos la castidad siendo fieles a la vocación que Dios nos ha dado. En el matrimonio, sean fieles a su esposo o a su esposa. En el noviazgo, absteniéndose de las relaciones sexuales antes del matrimonio. En la niñez, en la vida consagrada o en la vida laical, viviendo en la pureza, que es la limpieza del corazón. Que esto sea lo que le pidamos al Señor hoy en este día, por intercesión de San Casimiro y de nuestra madre, la Virgen María. San Casimiro, ruega por nosotros.